Televisa preferida Televisa preferida Y él me jodió a mí Me hace engañar muchas veces Tantas veces que las que no me puedo olvidar Me ha mentido tantas veces Que ya no puedo seguir gritando la verdad Y el odio es lo que he vivido Pero callarlo ya no puedo Porque contigo esto yo lo sé Y él me pone a mí Soy insensible a ti No soy capaz de defender nada Bueno, yo los dejo ¿A dónde vas, Orlando? Hacer lo que Ángel quería hacer Salvar a Flor de ese loco de Montellano Espera Yo iré Montellano y yo tenemos una cuenta atendida No, perdóname, pero no estás en condiciones Déjame a mí ¿Te sientes bien, Ángel? ¿No quieres que llame al doctor? No Ya te dije que estoy bien Déjame solo, Emilio Ángel No quiero que nos peleemos Ya tienes que olvidarte de a Flor Olvídela tú Yo no puedo Es el colmo que tengas a tu mate viviendo bajo el mismo techo que yo ¿De qué te quejas, Telma? Te dije que no iba a cambiar mi modo de vivir Mañana llegan mis compañeros y Orlando va a preparar una fiesta ¿Te guste o no? Emilio, por favor No, 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 no Prefiero al otro tono Donde exiges No quiero suplicar ni lágrimas Qué cruel eres Ahora soy cruel ¿Y cómo le llamas a lo que tú me hiciste? Yo te lo he dicho mil veces Que si lo hice Fue por nuestro hijo Y sabes que no puedo creer que no te de alegría saber que llevo un hijo tuyo Todos los hombres se ponen felices cuando saben que van a tener un hijo Pues yo lamento que ese hijo que voy a tener sea contigo Tú ya conoces mi manera de pensar Ahora déjame solo Teniente, estoy apurado, ¿a qué debo su visita? Se trata de flor Según le informaron la tiene usted encerrada Pues le han informado mal Esa muchacha no está aquí ¿Por qué no la busca por otro lado? Parece que a usted le interesa esta muchacha, teniente Para serle franco, me interesa Me interesa mucho Será mejor que se olvide de ella Es un consejo, teniente, y más le vale atenderlo No sea que se vaya a ver en problemas Con su permiso, tengo prisa Adelante, está abierto ¿Alina? ¿Alina? ¿Dónde estaba la chamaca? Primero se dice buenas noches Aquí no está No trates de esconderla ¡Ey, ey, ey! ¡Este de casa! ¿Qué le pasa? ¿Qué quieres? ¿Dónde está Gaspar? Sepa De seguro el tarado ese se llevó a flor a algún lugar para esconderla ¿Tarado? ¡Cuidado! ¡Vuelvo a decir eso! Lo que le acabo de hacer Es algo que no se la va a acabar De mí, esta bruja se va a acordar ¡Y no se haga! Usted sabe que está en la hacienda del patrón Estaba, pero se escapó ¿Se escapó? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Eso no te voy a averiguar No, no, no Flor 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 ¿Dónde te habrás metido, Flor? Hija, qué alegría volver a verte Mira que lo que te hizo tu padre Entonces, ¿ya lo sabes? Sí Desde que nos enteramos, tu madrina y yo no hemos dejado de pensar en ti De buscar la forma de ayudarte y de apoyarte, pero... Ha sido un infierno Sí, sí, me lo imagino Pero, por favor, siéntate, siéntate ¿Qué quieres tomar? No, 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 no Tenemos mucho de qué hablar, eh ¡Qué vieja! ¡Qué vieja! Te gusta mucho, ¿verdad, Jeremia? Sí, por favor Me gusta mucho Mira Trae guarda, gana Y tú me echas la toma, ¿no? Pues echa para acá No, 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 no Dando, dando, pajarito volando Va a estar difícil, pero todo puede suceder Déjame preparársela Pero también se quede con la gana Lo que tú quieras Haciendo negocios con Jeremia Patrona Tratando Pero esa Coral es tan difícil A ver si tú la convences el que le dé por su lado a Jeremia Tiene que ser un gran raro No creo, Patrona Coral no le interesa el apestoso, es único todo su dinero Gracias, Mariana ¿Por qué? Por haber apestado salir a cenar conmigo Doctor Fonseca No, 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 no Deja de llamarme doctor Ricardo es mi nombre, ¿sí? Bueno, está bien Ricardo Qué lindo suena mi nombre en tus labios Mariana Yo soy un hombre de pocas palabras No me intereses Estoy enamorado de él Por favor, Ricardo Ya sé que tienes un compromiso con un hombre que hace muchos años no está a tu lado Que nada sabe de él ¿Crees que vale la pena seguir esperándolo? Los años pasan tan rápido, la juventud se nos va Y el tiempo perdido no se recupera nunca ¿Vale la pena seguir esperando a este hombre? No sé, Ricardo No lo sé Quiero que sepas que te quiero Y que estoy dispuesto a ser un padre para tu hija Nunca lo olvides No vale llorar, compá Más cuando se trae un olor aquí clavado en el alma Ya no puedo más, Arcadio Los días Los años pasan Y yo sigo aquí esperando el momento De poder estar con Mariana otra vez Y con mi hijita, Arcadio Con mi hija No te veo y nomás no te vayas, compá ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar a escapar ¿Sí, Arcadio? ¿Y cómo le vas a hacer? No, tú déjame a mí Mira, nomás estate listo pa' todo te diga ¿Qué vas a decir, Arcadio? ¡Hombre! Ayudarte Ánimo, compá, ánimo Vas a ver a tu familia, te lo juro Abusado Los de la constructora me dieron esta cabañita A tener donde quedarme Está bonita, ¿verdad? ¿Qué tienes? ¿No te da gusto? Ay, no, sí, 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 mi amor Perdón, es que estoy muy preocupada por la flor Pues como no La pobre la trae torcida con ese padre que tiene Y ahora encerrada en su mugroso sótano Nosotros que no podemos hacer nada Pues la mera verdad a mí sí me escama el señor Montellano Quisiera hacerme el valiente para ayudar a Florecita Pero tengo que pensar en ti y en mi mamá Don Álvaro tiene influencias Y en venganza podría hacerles algo Yo te entiendo, mi amor Además, yo sé que otras veces ya trataste de ayudar a la flor Pero ahora bastantes broncas tienes con el can hijo de Don Máximo Como pa echarte otras con Don Álvaro Nomás espero que el señor Montellano reciba el castigo que se merece Te amo tanto, ¿sabes? Yo daría todo por ti, Rosita Es una cobardía lo que te ha hecho Álvaro Pero se acabó, voy a enfrentarme a él No, él no es malo Lo que pasa es que está enfermo Padrino está enfermo de celos Él piensa que mi mamá lo engañó y pues que yo no soy su hija Bueno, pero eso se puede comprobar con un examen médico Yo se lo dije Él no quiere saber nada de esas cosas Solo nos queda hacer una cosa Denunciarlo No, eso no lo podemos hacer ¿No te acabo de contar que cuando lo fui a denunciar Las autoridades se pusieron de su lado? Bueno, puede que haya comprado a las autoridades de San Mateo Pero fuera de aquí las cosas son distintas El problema es que yo no puedo ausentarme de la obra en este momento Ay, mira, yo... Yo solo le pido a Dios una cosa Que mi papá pronto se dé cuenta de que está cometiendo un error muy cruel Yo creo que eres demasiado duro con Telma Yo no pienso como tú, tío Tú no conoces a Telma Se empeñó hasta que consiguió atarme Y eso no se lo voy a perdonar Sobrino... Tanto la odias Sí, tío Por esa canallada que me hizo Pero no solo a ella También a la otra que permitió que pasara todo esto ¿Te refieres a Flor? A ella, tío No ha podido verla Pero cuando pueda salir A ver qué me dice cuando estemos cara a cara Lo peor del caso es que mañana llegan sus amigotes Ya, hija, tienes que conformar No, no me conformo Si Emilio piensa que me va a poder seguir humillando Está muy equivocado Primero que nada me voy a deshacer de esos dos De la imbécil ese y de la bailarina Emilio todavía no sabe de lo que soy capaz Te juro que esta vez soy capaz de todo Muchas gracias, padrino Yo aquí mejor ¿Aquí? ¿Estás segura? Sí Mi cabal ya no te va a hacer falta nada Yo lo sé Pero por ahora es mejor que mi papá no sepa que todos me están ayudando Porque si se entera, va a hacer todo para evitarla Eso sí ¿Y cuándo te puedo volver a ver? Yo los busco, ¿está bien? Está bien Por cierto, blaca, tu madrina tiene muchas ganas de verte Ay, yo también tengo muchas ganas de verte Yo los busco, lo prometo Cuídate mucho Cuídate ¿Dónde está esa condena? ¿Dónde está esa flor? Y mi hijo Con lo terco que es, seguro se fue a la rinconada Ay, Tom De veras que eres el único macho fiel ¿Qué onda, Luba? Pero Flor, ¿dónde andabas? No está bien esto, Santos ¿Te arrepientes? No, yo te quiero mucho Pero quisiera que las cosas fueran distintas y ya estaremos casadas Yo también Lo único que deseo es tenerte siempre así Besarte mucho, mucho, mucho Es que yo tengo tanto miedo de perderte No, chiquita Nunca vas a perderme Siempre estaremos juntos Juntos para amarnos así Pero si ves como te tratamos Hasta junté para comprarte tu cama Ay, Flor ¿Tú crees que ahí vas a estar segura? Sí, Luba Ay, con Rosita voy a estar bien Es que entiéndanme, aquí mi papá no puedo encontrar otra vez Pues vamos No me gusta que andes en el bosque sola de noche Oye, ¿dónde está Gaspar? Sé para dónde estará metido ese Pero deja que lo vea Vamos Oye, Tonki Tú ahí te quedas, ¿eh? No quiero que te muevas Aquí me esperas hasta que yo regrese Pero... Viste que podías escaparte, ¿eh? Estoy harto de tus preocupaciones Vas a saber que soy yo Me estás llamando, papá ¡Vente para allá! ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Ya te olvidaste que estás en estas tierras de Arrimada? El día que se me dé el arranador y la orden para que te echen Ya verás dónde te largas Yo le iba a avisar Patrón No te calles He estado con usted, cuentando las impotencias de esta muchacha ¡Ya déjala! ¡Cállate! Ella no tiene la culpa de nada Yo la engañé para poderme escapar Sí es cierto, patrón Esa sinvergüenza es una ladrina Yo iba a ir a la cinta para avisarle No, no iba a dejar escapar otra vez Si el patrón no me cree Mejor llévesela La señora Soledad va a estar muy contenta de tenerla El castigo de esta noche terminó todavía Escúchame muy bien, papá Te vas a hacer el cargo de esta muchachita Mientras busco el modo de controlarla ¡Más te vale! ¡Más te vale! ¡Más te vale! Más te vale Que no te enganche otra vez Porque esta vez no voy a tener piedad ni de ti Ni de locos de tu hijo me avisé ¿Qué habrá hecho para que la tenga sin Montellano? ¿Qué pudo haber hecho para que la oye tanto? Ya llegué ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Montellano? Sí, claro que hablé con él ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? Pues no es cierto, no es cierto que tiene a Flor encerrada ¿Estás seguro? Este tipo es un mentiroso Te aseguro que dice la verdad Además don Álvaro está arrepentido de haberte herido Se mostró bastante sincero Te arrasco que haya sido un lugar de Ángel Ahora tengo que hablar con mi hermano muy seriamente Así me gusta Que ponga a su hermano en cintura Así nadie se va a meter con Flor Nadie que no sea yo Qué pena que por mi culpa te haya amenazado mi papá Te prometo que ya no te voy a causar problemas Ya no voy a ir con Rosita Aquí me quedo Ay, yo me gané todos esos gritos Ahorita me preocupan más otras cosas ¿Qué cosas? Mi Gaspar Se fue desde hace rato Algo me dice que se fue a la rinconada Pues ve a buscarlo Luba Yo aquí me quedo, tú ve Ay, qué bonitos Ahora que ya estás lejos del tal Emilio Vean que esto te hace falta A ver Ay, para que le brillen esos ojitos Miren nomás Ay, mi corazón Gracias No puedo dejarte sola Y que te vuelvas a escapar Ay Yo no quiero que el patrón Nos eche de este lugar Ha sido nuestro refugio Ya sé Desgraciadamente No me puedo ir de sierra escondida ¿Por qué Luba? ¿Qué peligro corres fuera de esta sierra? No te hagas ideas, ojos bonitos Solo espero que Gaspar no haga ninguna tontería Deberíamos ir a divertirnos al mesón de Delmira ¿No es epigenio? Hay muy buenas chamacas No, no, está difícil que la señora Thelma nos dé la noche libre Con eso de que nos mandó a vigilar para que nadie se acerque después de las 7 Al fin que nadie viene tan tarde Vamos a darnos una escapadita ¿Cómo ves? No, 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 no ¿Para qué me meto en broncas? La vieja esta tiene un genio muy disparejo Oíste eso ¿Sí? Qué raro El sonido vino de allá Otra vez el ruido Se movieron los arbustos, ¿viste? Mejor vamos a echar un vistazo No vaya a ser la de mala Vamos No tiene sentido ¿Para qué iba a mentir Luba? Pues quién sabe A esa bruja no se le puede creer nada Pues nada más, mañana voy a ir a verla Quiero asegurarme de que Flor está en la cueva No quiero discutir más sobre eso, Ángel Ya te dije que no quiero que busques a Flor Y también ya te dije que no voy a obedecerte Tú no eres nadie para darme órdenes Lo hago por tu bien Además, mírate No estás en condiciones de desmontar Esa caída pudo tener serias consecuencias, Ángel Estás débil, hermano Y no tienes que exponerte Se da mucha preocupación por mí, ¿no? Te guste o no Tú hiciste tu vida con Thelma Bájame en paz Déjame hacer mi vida Haz lo que te dé la gana Ándele, señora Dele un sorbito Se tiene que curar Ya Ay, mujer Su hijo El patrón Quiere que viva ¿Para qué? Para seguir odiando Yo no sé, señora Viste lo que hay en el cofre que te di ¿Cómo va usted a creer eso? Yo no ando metiendo las narices en lo que no es mío Mejor Mejor Acércate Cuando me muera, que ya no falta mucho No diga esas cosas, señora Cuando me muera Dale ese cofre a Álvaro De que morí arrepentida Como usted diga, señora Aunque sé que... Que él va a odiarme en él todavía Algo 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 Gracias.